Historia 1 Nena, nena, nena Hola nena, llegas temprano hoy. ¿Adivina qué? Sí. Estoy rompiendo contigo. Ja 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 ja. Yo también estoy rompiendo contigo. Feliz día de los inocentes. Bien, adiós. Kingofrap se ha ido. Estaba tratando de decir feliz día de los inocentes. Dios, ¿está hablando en serio? A Ivy busca la cuenta de Dean. Madre mía, no puedo encontrar su cuenta. Me acaba de bloquear. A Ivy llama a Dean 10 veces, pero no responde. Dios mío, coge el teléfono ahora. Una hora después. ¿Qué es todo esto? ¿Realmente rompió conmigo en el Día de los Inocentes? ¿Pero por qué quiere terminar la relación de todos modos? Ni siquiera nos hemos peleado y Dean parecía estar bien. Necesito llegar al fondo de esto. Mejor llamo a Cam para que me ayude. UM chicos, buscad una habitación. Adéjanos un poco de espacio, por favor. Sí, definitivamente lo haré, pero solo en vida real. ¿No sabías que estabas besando un píxel e imaginando que realmente te estabas besando? Esto para mí es asqueroso. Ja, 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 chica, ¿qué pasa? Estás tan irascible hoy. Oh, lo siento, chicos, no quise decir eso. Sí, es que Dean me estaba dejando. Oh, ok. Oh, ok. ¿Qué clase de reacción es esa? Cálmate, chica. Es el Día de los Inocentes, así que tiene que estar bromeando, ¿verdad, nena? Vamos. Tal vez eres un poco sensible. Todo va a estar bien. ¿Qué tal jugar en MM2? Seguro que te sentirás mejor. No sé. No estoy de humor para eso ahora. Ya veo. Cariño, te llamaré más tarde. Mi mejor amiga necesita su propio espacio por un tiempo. Muy bien, hasta luego, nena. Te quiero. Shaquibuobu Obear se ha ido. Gracias, Cam. Sé que puedo contar contigo. Ni lo menciones. Las mejores amigas son mejores amigas y nos apoyamos mutuamente. Ahora, sobre Dean. ¿Quieres decir algo más sobre él? Sé que hablaba en serio sobre romper conmigo. ¿Alguna prueba? Me dijo que rompiéramos. Pensé que estaba bromeando por el Día de los Inocentes. Así que le dije que rompiera también. Es claramente una broma divertida, ¿verdad? Sí. ¿Y él dijo? Inmediatamente dijo adiós y se fue. Sock. Me bloqueó. Sock. Lo llamé diez veces, pero no respondió. Sock. Vale, eso explica muchas cosas. Es un idiota, eso es. ¿Puedes comprobar si está en línea ahora? Solo quiero asegurarme. Entendido. Espera un segundo. Cinco minutos después. Tengo noticias para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Mal. Ese idiota de Dean también me bloqueó. No puedo encontrar su cuenta. ¿Qué le pasó? Adivina qué. Sabía que había algo sospechoso en él. Así que entré en la cuenta de mi novio para comprobar sus mensajes. Por favor, no me digas que están teniendo un amor secreto. Espera, ¿cómo sabes eso? Oh, de verdad. Quiero decir, ¿realmente real? Acabo de adivinar al azar. Dios, nosotras las mujeres realmente tenemos una corazonada. Estos tipos están locos. Estamos teniendo un gran problema gigante aquí. Pienso que nuestros novios estaban saliendo entre sí. ¿Por qué me siento enojada y feliz por ellos al mismo tiempo? Dios, yo también. ¿Qué nos pasa? Seamos claros. Ambos somos buenos aliados, pero ya que nos estaban engañando. Tenemos nuestros derechos a la venganza. Espera, Jaque me envió un mensaje. Voy a enseñarle una lección. Vuelo ahora mismo. Jaque, justo a tiempo. Tengo que preguntarte algo. Estoy rompiendo contigo. Espera, ¿qué? Madre mía. Jaque, Jaque se ha ido. Ese cerdo también me bloqueó. ¿Y? ¿Lo dejaste? Peor. Él me dejó primero, luego me bloqueó. Dios mío. ¿Te dijo la verdad? No. Solo estoy rompiendo contigo y luego se fue. Bienvenida a mi mundo. Uf, esto es tan molesto. Al menos deberían hablar del motivo y dejarnos decir algo antes de iros. Yo sé, ¿verdad? Pensar en no escuchar ninguna de sus excusas me molesta. Definitivamente están jugando con nuestros sentimientos. Eso es. Estos tipos necesitan saber quiénes son las reinas. Hagamos un plan de venganza. Pero ¿cómo? No les importamos y ahora no tenemos pistas sobre ellos. ¿Has intentado entrar en la cuenta de Jaque? Sí, pero no hay esperanza. Ya ha cambiado la contraseña. Madre mía, es rápido. ¿Qué tal conocerlos en persona? Los golpearemos y colgaremos su ropa interior en un árbol. Bueno, demasiado cam. Seamos adultas y peleemos como adultas. Sí, pero no me quedan planes. ¿Qué tal esto? Creemos nuevas cuentas y vistámonos como un chico. Si les gustan los hombres y nos engañan, nos convertiremos en unos chicos y haremos que se engañen entre ellos. Guau, suena como un plan interesante. Está bien, ese plan será elegido. Voy a cambiar mi avatar ahora, después tu turno. ¿Cómo me veo? Normal, bien, no lo sé. Mi turno ahora. ¿Cómo me veo? Era de emo. ¿Demasiado? Un poco, pero eso está bien. Podría ser su gusto de chico. Eso tiene sentido, jajaja. Vamos a cambiar nuestra voz. ¿Cómo es esto? Tu voz me hace sentir feliz, es realmente atractiva. Dios mío. Vamosse rápido, nena, o te castigaré. O si, nena, jajaja. ¿Qué te parece? Británico y emo. Tienes un gusto especial por los chicos. Gracias, jaja. Hemos terminado aquí. Agreguemos esos chicos a nuestro grupo y comencemos nuestro plan. Déjame agregarlos ahora. Kingofrap y Shakibuobu Obear han sido añadido a chat grupal. ¿Quiénes son? ¿Hack, los conoces? No. No hay pistas. Hola, chicos. ¿Qué tal? Responde a mi pregunta primero. ¿Quiénes sois? Nos encontramos con vosotros hace unos días en Dehud. Los dos serais buenos, así que os añadimos a nuestro equipo de Dehud. ¿Cuántos más? Mejor. Oka. Suena divertido. Pero lo primero es lo primero. Vamos a revelar el nombre, la edad y la cara. Sí, no queremos tener niños en nuestro grupo. Me parece justo. Soy Dean, 17 años y este soy yo. Soy Jaque, 16 años y este soy yo. Soy Liam, 18 años y este soy yo. Él es tan guapo. Soy Edward, 16 años y este soy yo. Oh, madre mía, este chico es lindo. Dean, ¿podemos hablar en privado? Claro, ¿por qué no? Oye, sí, así que. Acabo de ver tu foto y creo que eres muy guapo. ¿Qué piensas, sí? ¿Quieres ser mi novio? Eh, oh. Ni siquiera lo intenté, ja, ja, ja. Sí, Dios mío, estaba a punto de preguntártelo. ¿Quieres hacer una videollamada? Quiero ver tu cara guapo y tu cuerpo también. Y puedes ver la mía también. Dios, me encantaría, pero ¿deberíamos volver ahora? Mi amigo Edward me está enviando muchos mensajes. O sí, podemos hacerlo más tarde. Ahí estás. ¿De qué hablabais? Hicimos un chat privado para un propósito, tú sabes. Es privado. Dios mío, vale, vale, cálmate. Olvídate de él. ¿Quieres jugar a algo? Daahut, por supuesto. Hagamos equipo y mostrémosles quién es el mejor. Sí. Jugaron a Daahut durante dos horas. Madre mía, estoy agotado. Sí, lo mismo. Ja, ja, chicos, Edward se perdió todo. Gracias, pero no como alguien que hizo perder a nuestro equipo. Ja, 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 ja. Su estilo de juego es similar a las dos chicas que conozco. Oh, sí, es cierto. ¿En serio? ¿Quiénes son ellas? No es nada. Solo eran unas ratas tontas y molestas. Sus nombres son Aibi y Cam. Dios mío. Tengo curiosidad. ¿Cómo eran? Creo que las conocí en alguna parte. Son feas. Y tontas también. ¿Hablas en serio? Oh, sí, las conozco. Las conocí en Daahut también. Madre mía, en serio. Así que los dos tenemos el mismo enemigo. Ja, 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 ja. Dios mío. Cam es tan estúpido. Es la verdad. Tu perro. De verdad. Estamos destinados a estar en un equipo, amigo. Dios mío, sí. De todos modos, es tarde ahora hasta mañana, chicos. Lo mismo digo. Hasta mañana. U.M., ¿no vas a salir ahora? Tengo algo para ti. ¿Qué es, amigo? Envía foto de abdominales. Dios mío, Jack, eso es una bestia. ¿Te gusta eso? U.M., sí, me gusta. Tienes un cuerpo perfecto, hombre. Vamos, nena, vamos a DM en Insta. Estamos teniendo una larga noche para charlar. Ja, ja, ja. Captura la pantalla. Ah, hombre, tengo que irme ahora, pero realmente quiero ver más de los suyos. Está bien, nena. Podemos esperar. Solo vete entonces. Ok. ¿Me extrañaste? Todavía no hemos terminado la última vez. ¿Acerca de la videollamada? Ah, sí, casi lo olvido. Pero lo siento, Dean. Tengo un poco de prisa ahora, así que tengo que irme. Está bien. Llámame si tienes tiempo. Te quiero. Captura la pantalla. Claro que te quiero. Me tengo que ir ahora. Adiós. Hasta pronto. Cam. Ahí vi. Dios mío, pensé que simplemente nos ignoraban. Resulta que también nos hablaron de cosas sucias. Qué cobarde. Estoy tan cabreada. Bueno, ¿qué cosa tienes, Cam? Ja que se enamoró de ti. Por supuesto, ¿cómo pudo resistir la atracción de un chico emo británico? U.M. sí. Dean es un chico tonto también. Él piensa que soy un chico guapo. También insistió hacer una videollamada, pero me negué. Sé que estaba a punto de hacer alguna locura. Dios mío. O Dios mío lo mismo con Jack. También me envió su foto de abdominales, aunque nunca me lo había enviado antes. Así que eso explica muchas cosas. Por fin tenemos la prueba para vengarlos, ja, ja, ja. Estoy segura de que va a luchar y romper después de esto. ¿Cuál es el siguiente plan? Vamos a enviar nuestra captura de pantalla en privado a ellos. Tu objetivo es Dean y el mío es Ja que. Entendido. Van a llorar pronto. Hola, Edward. Pensé que habías estado durmiendo. ¿Qué pasa? Envía la captura de pantalla de Ja que coquetear con ella. ¿U.M. ¿Felicidades? ¿Por qué me enviaste esto? Ups, mi gato hizo eso. Lo siento. Me tengo que ir ahora a Dios. Madre mía, Jack. El coqueteando con otros chicos. Tengo que ir a preguntarle ahora. Ja que, ¿adivina qué? ¿Estás embarazada? Detén la broma loca. Mira esto. Envía la captura de pantalla de Dean llegando con ella. Vale. ¿Y? Nada. Solo quiero decirte que Dean va a ser mi novio. Felicidades. Gracias. Me voy ahora. ¿Qué? ¿Dean me estaba engañando? ¿Dios mío? Madre mía, lo juro por Dios si aparece. Voy a... Jack. Cariño, ¿por qué me hiciste eso? Estoy a punto de preguntarte eso. Simplemente explícalo todo. Oh, así que quieres hablar de esto. Hablemos de esta cosa loca. Ok, ¿qué tal esto? Envía captura de pantalla. Dios mío. Oh sí, ¿qué tal esto? Envía captura de pantalla. Dios mío. Los dos somos iguales. Madre mía. Pero solo le envié mi foto de abdominales, no una videollamada. Ja, ja, ja. No lo hice. Puedes revisar mi historial de mensajes. No es necesario, porque eres un pervertido. Mira quién está hablando de sí mismo. Madre mía, Dean. Eres un idiota. No es de extrañar que se te ocurriera el plan de engañar a esas dos chicas. ¿Así que ahora es mi culpa? ¿Eres tú quien apoya ese plan? Bien, he terminado de hablar contigo. Vete al infierno, cerdo. Bloqueo. Shakibuobu Obeer y Kingofrap se han ido. Y luego se bloquean. Misión completada. Nuestro plan es perfecto, mejor amiga. Sí, me alegro mucho de que funcione, ja, ja, ja. Me pregunto lo que van a hacer a continuación. Deberíamos dejar de pensar en esos dos mocosos porque no vale la pena. Tienes razón. Mejor nos olvidamos de ellos a partir de ahora, ja, ja, ja. Ahí vi. Gracias a Dios que estás aquí. Escuché que tú. Cállate, chico. Solo me estás usando y luego me bloqueas sin ninguna razón. Nena, no es así, por favor. Kingofrap ha sido eliminado del chat grupal. Cam. Gracias a Dios que estás aquí. He oído que tú. Shakibuobu Obeer ha sido eliminado del chat grupal. Ya hemos terminado. Vamos a jugar a Dao Ode. Por supuesto, mejor amiga. Qué día tan largo, ¿no? Eso es. Mejor dejar de pensar en los chicos y cuidar de nosotras mismas más entonces. De acuerdo. Fin. Historia 2. Mason. Mase. Estás en línea. Respóndeme o te enviaré un montón de mensajes. Mason 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 Mason. Dios mío, sí. Quiero jugar a Arsenal. ¿Me enviaste spam para jugar a Arsenal? Sí. Bien, pero ¿está bien si mis amigos se unen? Estoy chateando con ellos ahora mismo. Te añadiré al chat grupal. Claro. Hola, soy Valeriana. Hola, chica. Soy Destiny. U.M., ¿quién eres y por qué estás aquí? Es mi mejor amiga. Dije que estaba agregando literalmente hace dos segundos. Así que sea amable. O mi mal, soy Esquie. ¿Y cómo te llamas chico de la esquina? Ignora. Oh, eso es U.M., está bien. U, ¿queréis jugar a Arsenal? Sí, claro. Ok. U, me uniré al juego en un segundo. Vale. Y si quieres, puedes jugar tú también. No importa. No puedes ser más grosero, Isen. Sí, nena. ¿Te parece que me importa? Sigue siendo la misma Val de siempre. Recuerdo cuando éramos niños con Mason. Molesta y demasiado alegre. ¿Qué? Ya casi no la conoces. No me importa. No quiero tener nada que ver con ella. Oh, perdón. ¿Estaba molestando algo? Solo quería saber si os uníais. Pero U.M., está bien. Dios mío. U.M., si chica, ya voy. Vale. ¿Puedes ser amable? Si vas a ser grosero, solo vete, hombre. Todo lo que ella quería hacer era jugar un juego, ¿y vas a arruinar eso también? No me importa. Cariño, ¿estás bien? Relájate un poco. ¿Ella parece agradable? Dios es que puedes parar. Voy a desconectarme. Adiós. Condestani y Val. Entonces, ¿por qué ese tipo me odia tanto? Quiero decir, apenas lo conozco. Su nombre es Isen. Espera, Isen como en. Sí, el hermano de Mason. No estoy seguro de lo que está pasando entre vosotros, pero él es muy frío y es que es su novia. Él ni siquiera la ama, dice que le gusta a otra persona, pero nunca dice quién. Oh, lo que pasó fue muy desordenado. Fue hace un par de años. Quiero decir, entiendo por qué él estaría enojado y ella, pero... Chica, ¿qué pasó entre vosotros? Es una larga historia. Vale, lo que pasó fue. Mason, Isen y yo éramos como un trío o lo que sea desde que nacimos. Porque nuestras madres son mejores amigas, pero con el tiempo Isen sintió algo por mí. Y me lo dijo, pero yo no sentía lo mismo, sin embargo acepté salir con él. Mientras salía con él, me enamoré de su mejor amigo. Así que engañé a Isen con él y Isen nos pilló besándonos cuando vino a mi casa a darme una sorpresa. Y desde que eso pasó, solo salimos Mason y yo. Oh, Dios mío. Así que probablemente eres la chica que le gusta, ¿verdad? De ninguna manera. Todavía no podía gustarle después de estos años. Tiene que ser otra persona. Oh, de todas formas sigamos jugando. Ja, 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 ok. Juego en Arsenal durante una hora. De vuelta en el chat grupal. Oh, hey, Mace. ¿Por qué no viniste a jugar a Arsenal? Oh, tenía que hacer algo más. Mi culpa, ¿podemos jugar mañana? Sí, seguro. En fin, me voy a desconectar. Adiós, chicos. Nos vemos. Adiós, chica. Destiny, ¿puedo confiarte algo? Sí. Me gusta mucho Val. ¿Qué hago? Oh, ¿cómo se supone que voy a ayudar? Conocí a la chica como hace dos segundos. Bueno, ¿no podrías preguntarme apropiadamente qué les gusta a las chicas? Les gusta. Destiny. Lo siento, U.M., ella es suave y amable, así que tal vez sus flores favoritas. Antes me dijo que le encantan las ranas y el chocolate. ¿Qué voy a hacer con las ranas? Dale una rana. No, estúpido. Dale a una rana de peluche, Dios. No sabes nada de chicas. ¿Has tenido siquiera tu primer beso? Eso. Ja, 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 todavía no lo has tenido. Me haces reír mucho. Tampoco tú tienes el primer beso. Oh, es verdad. Dios mío, ¿no he tenido mi primer beso? Ella va a pensar que soy un perdedor, como siquiera. Así, ves, estuviste genial. Yo, eh. ¿Estoy sintiendo algo por Destiny? Dios mío. ¿Estás bien? ¿Estás ahí, Mase? Mason. Oh, mi Malú, me tengo que ir. Gracias por los consejos. Adiós, Dest. Oh, adiós. Fui demasiado atrevido con el beso. Tengo que decírselo a Val. Val, Val. Val, necesito tu ayuda. Sí. Oh, Dios mío, necesito tu ayuda. Estoy muy confundido. Ve al grano. Me desperté de mi siesta. Bueno, bueno. Así que básicamente yo y Destiny estaban hablando de nuestro primer beso. Y los dos no tuvimos uno, y luego de repente ella me besó. Quiero decir que estaba un tema. Bueno, ¿cuál era el tema? ¿Cómo surgió el primer beso? U.M. Iba a invitarte a salir porque me gustabas. Y entonces empecé a entrar en pánico porque todavía no tenía mi primer beso. Así que Destiny se acercó y me besó, pero fue apasionado, ¿sabes? Oh, ¿te gustaba? Sí. Por favor, no me digas que yo también te gusté. Ja, 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 ja. No te preocupes, yo no tan bien acerca de ese problema. Creo que le gustas a Destiny. Deberías invitarla a salir. Gracias. Sí, por supuesto. ¿Destiny? Dest, sé que estás en línea. ¿Podemos hablar, por favor? Ah, chica, me está mandando un mensaje que hago. ¿Qué ha dicho? Dest, podemos hablar, por favor. Dios mío, me da mariposas cuando dice Dest. Chica, ve a hablar con él. Gracias. Hasta luego. Oye, lo siento, estaba hablando con alguien. ¿Qué pasa? Me gustas. Dios mío. O yo también. Realmente me gustas. Desde que nos conocimos. ¿Te gustaría ser mi novia? Sí, sí, por supuesto. Dios mío, deberíamos decírselo al grupo, estarán muy felices. Sí, ja, 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 muy bien. Hola, chicos. Oh, genial, estáis todos aquí. Oh, Dios mío, ¿qué pasó? Sí, chica. Ah, ah, ah. ¿Qué ha pasado? Dest y yo estamos juntos. Oh, eso es genial, hombre. Felicidades. Sí, Isen, ¿puedo chatear contigo por privado? No, no puede. ¿Puedo hablar por mí? Y seguro que sí, pero que sea rápido. Isen, ¿de verdad eres tú? Bueno. Solo quería decirte que siento mucho lo que pasó. Te juro que no quería hacerte eso también, Ueme, más o menos. Gracias, estoy seguro de que un pequeño perdón me ayudará. Realmente lo siento, aunque. No me importa, ya no tengo sentimientos por ti. Oh. Vale, adiós. Realmente me gusta. Ok, chicos, volvéis. ¿Queréis jugar a Evade? Sí. Por supuesto. Sí, cualquier juego. La verdad es que no. ¿Podemos jugar a otra cosa? No. ¿Por qué? ¿Muy grosera? ¿Qué? Si no quieres jugar, entonces no lo hagas. Nadie te quiere aquí de todos modos. Cariño, es tan grosera. Vamos a jugar. ¿Debemos? Ja, ja, ja. Incluso a tu propio novio no le importa. Ni siquiera sé por qué estás aquí en primer lugar. Le gusta a otra persona, sale contigo porque está obligado. ¿Quién te gusta? Yo, tú no los conoces. Val, ¿chatea en privado conmigo? Uh, yo. ¿Por qué tartamudeas? Solo chatea en privado conmigo. Ok, ok. No tienes que ir. No, está bien, de verdad. Estoy segura de que solo necesita decirme algo. Vuelo pronto. Dios, es demasiado amable. Es triste. ¿Qué crees que está diciendo? No lo sé. Vamos a preguntarle cuando vuelva. Hola, ¿qué tal? Sé que te gusta, Isen. Ja, ja, ja. Estás bromeando. No me gusta. Muestra una grabación de pantalla. Yo, uh, ¿cómo tuviste eso? Tengo mis maneras. Ahora no hables con él. Deja el chat grupal. O le enseñaré esto. Él es mío. Ok. Perfecto. Volvamos al chat grupal. No se lo digas a nadie. Ok. ¿Qué dijo ella? Oh, solo estábamos hablando, ¿sabes? No estaba hablando contigo. De todos modos, ¿qué dijo? Yo, Dios mío, no me importa. Ella dijo que me mantuviera alejada de vosotros, porque ella piensa que me gusta Isen, jaja loca, ¿verdad? Quiero decir, yo nunca podría. Reproduce una grabación de pantalla de ella diciendo que le gusta Isen. Eso es. Oh, Dios mío, pequeña serpiente. ¿Por qué hiciste eso? Para probar que te amo. No, sal de aquí. Espera, ¿yo? Finalmente. Odiaba a esa rata. ¿Cómo pudo hacerle eso a Val? Lo sé, tal vez deberíamos ir a verla. Yo iré. ¿No crees que se sentirá incómoda? Si ella no responde, uno de vosotros puede ir, yo iré. Venga, contesta por favor. No me enfadaré si de verdad te gusto. Solo quiero hablar. Oh, bueno, háblame cuando puedas entonces. Bueno, ¿cómo te fue? Nada, está fuera de línea, probablemente. Ja, 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 ja. Dios mío, sois unos inútiles. Voy a hablar con ella. Oye, chica, ¿estás bien? No, no lo estoy. Eso fue tan vergonzoso. Nunca pude volver al chat de grupo. Intentó enviarme un mensaje, pero lo ignoré. Dios mío, esto es vergonzoso. Destiny, ayúdame. ¿Qué voy a hacer? Chica, más despacio. No te preocupes, probablemente le gustes. Tiene esa novia serpiente, ¿cómo lo sabes? Ay, chica, ya terminaron. La echamos del grupo. Ella no tenía derecho a hacer eso. Vamos, por favor, quédate. Ok, pero entonces evito a Isen. Lo que tú digas, chica. Termina tu vida. Tu primero. Muere, 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 muere. Oye, Val, ¿podemos hablar en privado? U.M., chicos, vamos a jugar un juego. Sí, Arsenal, únete a mí en mi servidor privado. Ok, en Arsenal. Ja, ja, te tengo mesen. Ja, 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 ja. U.M., cariño, ¿quieres jugar otro juego? Pero me estoy divirtiendo jugando. O sí, vamos a jugar. Esperad, chicos. U.M., me tengo que ir. ¿Podemos hablar? No. Por favor, no me enoja que te guste. Bueno, ¿de qué quieres hablar? No sé, ¿nosotros? ¿Qué somos? Isen, para. ¿Para qué? No estoy haciendo nada. Sí, eres Dios mío. No podemos estar juntos. ¿Qué no lo entiendes? ¿Te acuerdas de la última vez? Esa vez te amé y todavía te amo ahora. No puedo perdonarme por lo que hice. ¿Y si vuelvo a cometer el error? No lo harás, por favor. ¿Me quieres? Contéstame, vamos. Yo. Yo también te quiero. ¿Ves? Así que no lo entiendo con el problema. Soy yo. No yo solo. No lo sé. O. No quiero hacerte daño. No lo harás. Será mi culpa si lo haces. De acuerdo, entonces. Entonces, ¿serás mi novia? Ja, 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 sí, por supuesto. En el grupo. Hola, chicos. Hola. ¿Qué habéis hecho? O. Solo hablando. Isen y yo estamos saliendo. Hola, chicos. Estoy de vuelta. Dios mío. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. ¿Qué pasó? Están saliendo. O. O. Felicidades. Gracias. Dios mío. Gabal y Corey. Cuteness o Uberloid. Interesante. De todos modos, ¿quieres jugar a un juego? Todas acuerdan jugar Total Row Blacks Drama. Soy Courtney. ¿Qué sois? ¿Quién es Courtney? Solo hay Courtney. Madre mía. No has visto el programa. Por eso te odio. Muy mal. De todos modos, y Dustin. Estúpido Duncan, quien no ve el programa. Eres niño tonto. Espera, ¿hay un programa? Literalmente lo dije lentamente hace dos segundos. Soy Alejandro. Soy Geater. La juegan durante dos horas, y luego Destiny y Mason se casan. Tienen dos hijos. Y Parabar y Ethan también se casan. Tienen tres hijos, un hámster y viven en una mansión. Fin.